Cientos de estudiantes participaron en el desfile folclórico de Quetzaltenango con el fin de dar a conocer distintos tipos de danzas y costumbres de Guatemala con motivo de la Feria Centroamericana de la Independencia. El maestro Juan Puak indicó que el objetivo fue fomentar la identidad cultural en los estudiantes, mientras estudiantes indicaron que con este evento aprendieron más sobre la cultura de Guatemala.